Tremendo azotón, trata de arrebatarle la copa ovaciones a Blue Panther, mi querido proveedor. La ventaja es de Panther, aquí. Lo estás sacando para pasarlo de esta manera, ahí lo estás. Y esa patada, y ese. Y aquí qué vuelta, tan espectacular, lo derriba a Blue. Vigue Sánchez Vera. Close line, lo que le pasa a Panther, yo creo que los line, nada más que izquierda, derecha, combinación. Está en el ocaso de su carrera Panther. Perdón la insistencia. Y aquí está. Preguntarle, ahí va y le pregunta al felino, que si se rinde. Con límite de 10 minutos. Nada más la rapidez, la facilidad con que realiza cada uno de los movimientos. El Blue Panther aquí lo lleva y también. Tiene indumentaria, el amarillo vivo se... Otra toma la cintura para llevárselo aquí. Como perros de presa, valiéndose la... A la lona de... De los breves, hay que recordar, que la Feria de San Marcos es aquí la más hermosa de Aguascalientes y de la República Mexicana. Y tienen una plaza de toros bellísima. Aquí tenemos cuando está aplicando... Manos, un preselar a través de cadena 3. Ahora ya revira. Si alguien conoce las llaves. Si alguien conoce las contrallaves. Es el Maestro Blue Panther. Castillo, severo. Tiempo. Se termina. Esto termina el empate. Nada para nadie en estos... El castigo que tantos triunfos le ha dado a Blue Panther. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasó. No dice Atlantis. No. Qué... Manos de Blue Panther. ¿Quién le está picando los extremos para que en un acto reflejo encoja los brazos? El felino y le puede aplicar la zapatía. Ya tiene un brazo, ya tiene el otro. Lo va a levantar. Lo está levantando, señores. ¿Qué momento más dramático? Variante de zapatía. Creación de Panther. La zapatía es presigiado, pero esa sopa es de letras. Esa es de magia. Esa es verdaderamente extra... Unbelievable comeback to win the second fall. Blue Panther's in the ring. Piledriver. Ah! Ahí está este castigo. Castigando fuerte a los brazos. ¿Qué es el extraordinario octagon? No se rinde. Que no se rinde. Lona, que junto con Rey Misterio, han dado luchas enormes. Pondo aquí. Con él. The way the beach is kissed by the sea. Can bring the ring that makes you... Arras de lona. Para ustedes, cómo lo recibe ahí en Quebradora. Panter. Vamos, abuelo. Lo azota. Quebradora. Quebradora, bien puesta. Lo deja ahí. Lo está la... Todo es que Blue Panther no ha podido culminar esta segunda caída. Vamos a ver si lo puede hacer. Blue Panther no necesita de sus ecos. No necesita de nadie. Lo único que tiene que hacer es... Se acabó. Se acabó, André. Así es, ha terminado. ...por hacer una toma de fuerza. Pero vean nada más. Por eso, este maestro Panter es enorme. De la toma de fuerza. Checaba ahí la distancia. Checaba a su rival. Tres... ...el grito de Panther, Panther, Panther. Cimbrando los cimientos de esta arena. México le repite la dosis a... Pero ahí el castigo. Blue Panther y va a volar. Y lo hace espectacular. Llega ahí. Venir el vuelo espectacular del maestro de Laguneros. Blue Panther. Entre... Fabrilátero va a volar. Blue Panther aquí viene. ¡Vaya madrugueses! ¡Ah, vaya madrugueses! Ahí está la llave. Ahí está la llave de Blue Panther. Y con esto se puede terminar. Vaya madrugueses del maestro de Laguneros Blue Panther. Sigue su marcha. Vean nada más como el maestro Laguneros viene con esta palanca. Donde el primero en salvar será precisamente el villano quinto. Ahí estaba la palanca Lagunera. Parece... El lago... Can't be anything. El lago Lagunero y atención. Aquí está la derribada. Lo quiere ahí. Prepara, prepara, prepara. Ahí coquiere. Con una cruzeta la pierna. El nudo lagunero. ¡Nudo lagunero! Se rinde. Se rinde el negro casa. ...profesional aquí, haciendo fallar a Saladonis. Y ahora... ¡Esto! ¡Así es! ¡El nudo! ¡Sí! ¡El nudo lagunero! De esto no se sale. Saladonis. ¡Rápidamente!